La Iglesia de la Iglesia de Juventus La Iglesia de la Iglesia de Juventus podrá marcharte, podrá correr hacia ti. Él podrá hablar y estudiar que te ame. Él podrá ir a la escuela. Como todos. Él podrá escribir si algún día es lo más. Porque, en realidad, él podrá ser capaz de trabajar por todo. Él podrá ayudar a su padre a reparar su vehículo. Él podrá trabajar y ganar su dinero. Con su salario, él podrá t'invitar a díner. O aplicar un apartamento para vivir de solo. A volte será difícil. Quase es posible. No es así para todas las mías. Amén. 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 Te amo, mamá Te amo, mamá